Vos tenés los últimos cuatro presidentes del Inca, hasta donde me llega la memoria, todos procesados, efectivamente, nosotros creemos que es un... que, nunca hay que generalizar, pero hay nichos dentro del Inca, que son enormes bolsas de corrupción. Pero la gente quiere saber cuáles son los nichos. Obviamente tienen que ver con los viajes, tienen que ver con la rendición de fondos, tienen que ver con un anexo famoso con respecto a la asignación directa de fondos sin concurso, y está muy claro cuáles son. Y además... ¿Qué quiere decir los viajes? A ver, para que entite a la gente. El Inca financia viajes, entonces se sube de un gran colectivo y... El Inca celebraba fiestas en el Festival de Canes con gastos en euros enormes. Todo esto pasó durante la presidencia de Cristina Fernández. Esto fue... ¿Y a casetas de qué se le endilga? Yo diría dos cosas. Primero, para poner los personajes, por lo menos respecto a mi opinión. Pablo Aveluto es un ministro con impecable trayectoria en la industria editorial. Alejandro Caceta es un impecable funcionario con impecable trayectoria en la industria audiovisual. Puede estar... Yo diría dos cosas. Primero, uno puede buscar en el ritmo de las transformaciones la diferencia. El ritmo de las transformaciones. ¿Con qué velocidad encarás? ¿Cómo desarmás esa madeja enorme? Y Caceta no tenía el ritmo ni la vocación. Al mismo tiempo que gestionás. A mí me parece que hay concretamente un problema de ritmo, pero no me parece que eso ponga en duda su honorabilidad. Son dos cuestiones distintas. Me parece que acá lo que jugó es esto, claramente. Y la segunda cuestión, digo, el prejuicio. Porque yo otro día veía la asamblea esta de la industria del cine. Cuando yo pienso el prejuicio que hay contra los gobiernos que encabeza Mauricio, tanto la ciudad como la nación. A mí me pasó en Cultura. Fui ocho años en Ministro de Cultura. Francamente creo que hicimos una gestión fantástica. Decían que no íbamos a abrir el Colón, lo abrimos. Que cerramos el Bafis y... Y ahora dicen que van a quitarle la autoridad al Inca. Ahora dicen que van a quitarle la autoridad al Inca. De ninguna manera. Va a seguir habiendo fomento. Lo que sí decimos es que la Guita vaya al cine y no a la administración. Es una burocracia enorme. Hablando de lo que dicen. El ministro se santeó a... Bueno, su equipo se santeó a decenas y decenas de directores de Radio Nacional. Hay en las redes sociales un ruido que parece que hubiese contra la libertad de expresión. Tumba lurdo tremendo. Yo antes de hablar de eso con Anón Lombardi. Le voy a pedir a Javier Mosso. Buenas noches, Javier. Que me hables de las designaciones, de acuerdo a un informe que está en el propio sistema de medios públicos ahora. De las designaciones de los directores de Radio Nacional que fueron sesanteados. Exactamente. Ex-directores de Radio Nacional. El problema era que se los designa como transitorios. Asumen como transitorios y ellos mismos convocan a concurso. ¿Y qué es lo que pasa? Quedan los transitorios como únicos postulantes. O sea que eran concursos truchos. Ahora se lo voy a preguntar a Lombardi. Y más o menos así. Y después, el cuarto paso, es que se los incorpora a planta permanente. Ellos se autoincorporan a planta permanente habiendo ganado los concursos. Pero hay datos muy importantes en las placas que vienen con un par de directores. A ver, un segundito. Ah, hay nombres y apellidos de directores. Exactamente. Un segundito, un segundito. Dale. A ver, ellos la vendían, la compraban y después te dicen que ganaron por concurso. Y además, para ser claros, porque ellos se marcan... O sea, yo hago un concurso acá entre nosotros, lo arreglo antes con ustedes y digo, gané el concurso. Exactamente. No, no se presenta ninguno, va. Los casos son, abro, digo, en 15 días la página web, por ejemplo, en el caso este de Santa Rosa, hay un concurso. Cierro el concurso. Me presento yo solo, que soy el que llamé. No se entera nadie. Y quedo como planta permanente. Este es el punto. Entonces, engrosan lo que nosotros llamamos las capas geológicas del Estado. El Estado tiene muchos problemas. Una forma de reformarlos, eliminar esta idea, que la política viene, nombra gente, la política se va y queda la gente. Entonces viene otro, nombra gente, la política se va y quedan otros. Nosotros, por eso, el ejemplo que dio nuestro directorio de Radio Nacional, es que ya renunciaron, con fecha anticipada, al día que termine el mandato del presidente Macri. Nosotros no nos vamos a quedar. No se van a quedar. Muy bien. A ver, a la...